Traigo mis buenos tontones, llena mi letido piado Llegando con mi cuchara, con el duro a tu lado Arriba de los andanos, y te rima lo bueno No se enlugue la vista, y me he pasado como trena Andas de gol a castellos, nunca te miarrugues muero Yo a nadie le pino fría, nada con el río Tiendo la gran pulpería, con el que quiera yo brinda Yo soy como el gallo giro, donde me la pinta frío Vengo a cantarte a ti beso, porque de ver a la muerte Soy hombre de pelece, me he pasado y me tengo miedo Y brindo por las bolitas, porque de ver a la muerte Arriba de los andanos, y te rima lo bueno No se enlugue la vista, y me he pasado como trena Andas de gol a castellos, nunca te miarrugues muero No se enlugue la vista, y me he pasado como trena 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Estas maritas que me quiero olvidar ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Dónde estarás? Estas maritas que me quiero olvidar ¡Vaya, vaya, vaya! Cuando voy por esos campos Si me pico en los ladrones Parece que estoy veniendo Aquellos ojitos verdes Fue la buena palomita Pero si a mi vida vuelve Aunque te hago un poquito Pero tienes que servirte ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarás? Estas maritas que me quiero olvidar ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estarás? Estas maritas que me quiero olvidar Y así nos goza Con la linda que te descoloró ¡Ay, amor! 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 Vamos al estilo de Will Sandero, de Choco Bueno, ahora estamos reconociendo los éxitos